Música Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a bordar esta noche buena Vamos a destear hilo cristal color rojo y color amarillo ¡Comenzamos! Música Como ven aquí ya hice la puntada de red en hebra doble Deje una separación como de medio centímetro entre cada línea En el color amarillo en hebra doble Vamos a sacar la aguja en la parte de abajo Música Y vamos a pasar Música Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima Música Y por debajo Música 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 Y fichamos Música Música Y ahora nos pasamos a la siguiente fila de cuadritos Música 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 Ahora vamos a hacer el contrario Si pasamos por encima, ahora vamos a pasar por debajo Y si pasamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima Música Vamos a hacer como un petatillo Música 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 Si pasamos por encima, ahora vamos a pasar por debajo y se pasaron por debajo ahora vamos a pasar por encima y así seguimos sucesivamente hasta rellenar toda la noche buena un saludo y este es el resultado de nuestra noche buena no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar nos vemos hasta la próxima un saludo